y bueno este fue un programa más del caché de ángela no quiero irme sin antes invitarlos nuevamente el 13 de agosto a la gran marcha ni una menos y no solamente vamos a estar ahí todas las mujeres esto es una lucha de todos los géneros los hombres los caballeros también van a estar ahí acompañándonos toda la familia los niños todo vamos a estar en esa marcha no solamente para decir no a la violencia hacia la mujer no a la violencia de género no a ninguna violencia así que nos estamos viendo el 13 de agosto y conmigo hasta el próximo programa en el caché de ángela nos vemos y